Esta unión, el canto de la dicha de estar juntos. Lo alegre de este punto es que no estamos cantando como un grillo. La dicha de la creación, la creación que empezó como Dios nos creó. Amor infinito, que tenemos la ayuda interior de aquel que conoce, apuntando dónde podemos elegir de nuevo. La poderosa lección de hoy, donde cada uno justo puede empezar a mirar. El regalo de Dios, cada uno de estos pensamientos de Dios. Lección 216. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Mirar de nuevo profundamente. Él nos pide, mira de nuevo, conmigo. Mucho amor y soporte, porque tú me llamas a ti. Mucho amor, solo para ver esta frase. No soy un cuerpo. En la luz del ser infinito, porque ciertamente somos seres infinitos. Esto revela lo que la revelación es. La revelación de no ser un cuerpo. En la luz del ser infinito, hay un cuerpo aquí, en la verdad y en la honestidad de Dios. ¿Se puede uno encontrar en cualquier lugar en esta infinita luz? ¿Es posible, por más que queramos y todo lo que tenemos, no soy un cuerpo, Jesús? Ciertamente tenemos la energía de quererlo. Yo quiero un cuerpo, Jesús. Yo quiero el cuerpo. Incluso sentirlo, el quererlo. Y ver que incluso queriendo un cuerpo, no podemos tener un cuerpo. En la luz del ser infinito, ¿queremos ser un cuerpo? ¿Somos en verdad un cuerpo? Solo el querer esta experiencia. Y luego, ok, se siente como que hay un cuerpo aquí, porque nuestras mentes son muy poderosas. Podemos mirar esto con la luz, porque no importa cuántas veces miremos. La luz dice, sí, tú eres un cuerpo. Entonces, ¿por qué decir esto? ¿Esto es un acuerdo? No puedes encontrar algún acuerdo acerca del cuerpo en esta luz, como luz. No hay acuerdos. Soy libre. En la luz del ser divino, ¿qué dice la luz acerca de la libertad? Esto es el límite, de alguna manera. Luz infinita. La luz de la divinidad. ¿Hay límites en cualquier lugar? Estemos seguros. Chequeemos esto. Estamos chequeando en todo. Estamos chequeando en todo. El cuerpo, el mundo. Pues aún soy tal como Dios me creó, en la luz del ser infinito y la honestidad de Dios. Aún soy como Dios me creó y oigo esta voz diciendo. No puede ser de otra manera. Este es Jesús hablando. La voz que dice, tú no eres un cuerpo. La voz que dice, yo no soy un cuerpo. Eres tú. Es luz infinita. Solo luz infinita. El cuerpo te está diciendo, no eres un cuerpo. El ego dice, tú no eres un cuerpo. Vamos a hablar con el ego. El ego dice, tu cuerpo, yo soy un cuerpo. Pero yo siento esta silla. Tengo que ser un cuerpo. Jesús dice, solo cuestiona esto por un minuto. En la luz del ser infinito y la honestidad de Dios, ¿hay un cuerpo aquí? Y por lo tanto, este reconocimiento, a pesar de que surge en la forma. ¿Hay algo que surge en la forma, en nuestra visión, en nuestra escucha de lo que la luz dice? ¿Podemos convencer a la luz? Ok, luz, yo tengo, escucha. Por lo tanto, yo soy un cuerpo. La luz dice, de acuerdo. Yo veo objetos en este mundo. Muéstraselo a la luz. Y si la luz acepta, tú no dices, ok, lo acepto. Yo veo que hay objetos. Yo veo esto y por ende tu cuerpo. La luz dice esto. La luz no acepta nada de esto. No interfiere, no interfiere con esta creencia de que soy un cuerpo. No interfiere, solo apunta y dice, entrégalo a la luz divina. Imposible. Hay una conciencia energética que es la inversión energética. La creencia en la experiencia, en la experiencia sensorial del cuerpo. Agradecidos de tener a Jesús que nos muestra que esto no es. Podemos encontrar felicidad en el cuerpo, en nuestra directa experiencia, como ser de luz, en la verdad. Realmente mira esto, directo, porque esto es todo el interés del ego. No mires. No mires que no eres un cuerpo. Solo mira la falsa creación del pensamiento, el deseo de experimentar pecado. Y mira que esto es el error del pensamiento. Esto es, en la luz del ser divino, este pensamiento anula al ser divino. ¿En la luz del ser divino, la causa y el efecto están separados? ¿Pueden alguna vez estar separados en la luz infinita? Esto no puede ser experienciado. Todos vemos eso. Porque la única forma de mirar esto es siendo esto. Miremos cuán poderosas estas lecciones son. Este pensamiento de Dios, esta es una llave, otra llave que nos entrega. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Preguntemos en la divina luz, si sentimos alguna forma de tensión. ¿Es esto el deseo de experimentar el cuerpo en crucifixión, en la honestidad de Dios? ¿En la luz del ser divino hay algo fuera de nosotros que pueda ser crucificado? En nuestra directa experiencia como seres de luz, podemos encontrar una cosa como ser de luz. Y es que crucificar se causa dolor. Este es el remedio que Él nos está dando para ver que me estoy crucificando a mí mismo. En la luz del ser divino, tú puedes preguntar esto, porque todos sabemos esto. ¿Es la menor punzada crucifixión a nosotros mismos, un intento de experimentar la crucifixión? La luz responde, la crucifixión es auto-infligida. ¿La luz sabe que la crucifixión es infinita luz? La luz dice, ok, ahora es tiempo de crucificarte. Tu tiempo para sufrir. La luz del ser divino dice que tú debes sufrir para despertar. Esto es muy útil de ver, porque cualquier pensamiento de duda sobre el sufrimiento. En la divina luz, el pensamiento de duda que se manifiesta, esto es cuán poderoso es el pensamiento. Podemos preguntar a la luz, cualquier pensamiento de duda en que creemos manifiesta dolor en nuestra experiencia. Estos son nuestros deseos de esa experiencia, que explotan dentro de esta experiencia. Es muy útil ir a Jesús directamente y mirar los pensamientos de duda. ¿Hay algún deseo de hacer difíciles despertar? Muéstramelo a Jesús. ¿Por qué lo prometió? Tú no tienes que experimentar dolor, a no ser que tú desees la experiencia, incluso si no está ocurriendo. En la divina luz del ser infinito, ¿este dolor realmente ocurrió? ¿Somos adictos a este? ¿A una adicción? Una adicción a la experiencia y nosotros pretendemos que no nos gusta, pero nosotros profundizamos, lo amamos, lo queremos, más que a Dios, más que a la luz infinita. Esto es lo que voy a encontrar. Afortunadamente encontrarlo porque, Jesús, tú estás en lo cierto de nuevo y yo estoy equivocada. Todo el poder de Dios viene a esta lección. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, justo como justo aquí. Conciencia, estoy escogiendo esto para mí mismo, estoy escogiendo crucifixión, estoy escogiendo crucifixión, justo aquí. Ya no intentarás hacerte daño. Es la manera de mirar a todo el engaño, que es autoengaño. Porque la luz no hace ninguna crucifixión. Esto es voltear. Esto es voltear la conciencia. Este es el juego de la conciencia, de hacer que la luz nos crucifique. Esto hay que mirarlo muy directo. La luz no nos está haciendo nada, excepto solo estar ahí. Entonces la idea que hemos creído es la autocrucifixión. Ya no intentarás hacerte daño, ni hacerte tu cuerpo un esclavo de la venganza. Un esclavo de la venganza. Mantener el reconocimiento de que estamos crucificándonos a nosotros mismos, empujando y presionando hacia abajo. No, eso no soy yo. Y eso es lo que la muerte es. Y permitiendo que suba completamente. Yo me crucifico, puerta de entrada infinita. La puerta de salida. Las puertas del cielo abiertas. Todo el poder, porque este es el reconocimiento de la divinidad. Que la luz está aquí, la luz del crucificado, es mirar a través del juego de la crucifixión. El juego de tener una experiencia de crucifixión. Cuando realmente hayas entendido esto, ya no intentarás hacerte daño, ni hacerte tu cuerpo un esclavo de la venganza. En la luz del ser divino, ¿hay otro a quien atacar? ¿Es la luz divina que somos algo que ataca? ¿Tú encuentras el ataque en algún lado en la luz divina? ¿Podemos encontrar algo diferente que la perfecta paz en la mente divina? ¿Cualquier cosa menos que el infinito, hay algo diferente al infinito en la luz divina? ¿Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú? Jesús, muéstrame el deseo de atacarme a mí mismo a través de otro. Quiero mirar esto directamente. Justo en la luz del ser divino, mira cuán rápido esto se evapora. Incluso este pensamiento de que es posible atacar y ponlo en la luz del ser divino. ¿Esto puede coexistir? Un pensamiento de atacar a otro. Mira esto, esto va al infinito. Esto apunta directo al cielo. Y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. En la luz del ser divino, mirar cualquier energía de no tener el sentimiento de mi hermano. Porque esto es mirar a la energía de no ser uno con él. Si hay algo así, Jesús, por favor, muéstrame. Esto es un poco de conciencia. Empujar las cosas afuera y decir, no, hay un cuerpo aquí. No hay un hermano allí y no puedo ser mí mismo. No, no, no. Ningún hermano es lo que yo soy. Y los cuerpos no pueden unirse, pero tratamos de unir los cuerpos. Trata de llevar esto a la luz. Y así entonces tendremos cuerpos que se juntan. Y luego tratamos de obtener mucha luz para el cuerpo. Entonces preguntemos esto a la luz. ¿Pueden dos cuerpos que se juntan traer esta luz en cualquier tipo de forma? ¿Pueden hacer este truco? En la honestidad de Dios, ¿pueden dos cuerpos juntarse y tratar de crearlos? Es asombroso. ¿Pueden dos cuerpos juntarse y expresar divinidad? ¿Es esta la manera de encontrar la divinidad? En nuestra directa experiencia, realmente esto es crucifixión. Esto es muy directo, Jesús. Solo pregunten la luz. ¿Es una forma de crucifixión tratar de hacer que dos cuerpos se unan? Esto es profundizar en lo profundo. La luz está aquí. No necesitados cuerpos. La luz está buscando otro cuerpo para juntarse y ser luz. La luz es solo infinita. Dios promete que todo es luz. Infinita luz. El ser. La luz infinita. Solo celebrando. Porque la luz está buscando algo por qué celebrar. Y dice, voy a buscar algo por qué celebrar. Esto es útil para el discernimiento. ¿Qué voz está hablando? ¿Está buscando algo para ser realizado? ¿Tiene alguna necesidad? ¿La luz tiene alguna necesidad de lo que sea? En nuestra directa experiencia como seres de luz. No sabe lo que es una necesidad. Por lo tanto, nosotros no sabemos lo que es una necesidad. Jesús me dijo algo justo antes de esta frase. Ok, Jesús. No seguir al Espíritu Santo es auto-crucifixión. Esto es porque realmente empezamos a ver esto con compromiso. Crucificarnos a nosotros mismos es no seguir al Espíritu Santo. ¿Por qué esta es la luz? Entonces, seguir la luz es la divina expresión de todo lo que es. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. Su misericordia, oh Dios mío, la misericordia, para mirar que nos crucificamos a nosotros mismos. Esto es ser misericordioso. Es despiadado no mirar qué nos bloquea de nuestro despertar. Esto es despiadado. Tú definitivamente cambias el giro de estas definiciones. Y limitado. Esto es ilimitado. Preguntemos a la luz del ser divino si esto es algo como un yin-yang o algo así. Y limitado es para ver qué es únicamente a mí mismo a quien crucifico. En la divina luz es ilimitado mirar qué es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y recibimos la respuesta de la luz. Escuche que sí. Y envuelve todas las cosas en su segura protección. Puede hallarse en la idea que hoy practicamos. Todas las cosas en su segura protección. Porque esto es un colapso de la idea de que el ataque es posible en el Hijo de Dios. El reconocimiento del poder divino. Esto va directo. Porque la idea de la crucifixión ocurre afuera de nosotros como una experiencia de limitación. Es la experiencia de que podemos estar limitados por algo en la forma. Y ver que nos estamos autocrucificando. Amén. Muéstrame Jesús. Entre más rápido esto sea visto, esto es entrar directo al poder divino. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo. Ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, una señal de que es imposible eludir el castigo. Jesús, por favor, muéstrame algún deseo por la experiencia de que el castigo no puede eludirse. Esto es una experiencia de autotortura. El deseo por la experiencia de que el castigo no puede eludirse. Y el deseo por la experiencia de que la crucifixión es inminente. Esto es un futuro. Es directo. Ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. La aceptación de la divinidad, aceptación de la luz, es todo lo que es. De esta manera, le enseñas también a tu mente que no eres un ego. Tenemos que enseñar a nuestras mentes que no somos ego. Esto es muy maravilloso. Este es nuestro autoconvencimiento en la luz divina. Es nuestro aprendizaje y el desaprendizaje. La parte de nosotros que es mucho más poderosa que la idea que tenemos de nosotros mismos. Que reacciona a la luz infinita. Infinita luz. Incluso si vemos la luz aquí, será todavía un juego. El juego todavía sigue surgiendo. Incluso digo, un momento, yo vi eso en una sesión. Nosotros solo cambiamos el uno que yo vi por yo soy. Yo soy luz. Pero en un fantasma físico, no médico, esto va al reconocimiento. Porque el ego incluso toma el hecho de que nosotros vimos la luz y la fabrica. Algo como, yo sé de qué estás hablando porque la semana pasada yo vi. Pero Jesús está diciendo que tú eres la luz ahora. Y que nada en el mundo reemplaza esa luz. De esta manera, le enseñas también a tu mente que no eres un ego. Pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te se irán engañando. Entonces esto no puede ser autodecepción. Mientras yo acepte todo lo que he elegido, este sufrimiento yo lo he elegido. Yo elijo seguir dormido en el sufrimiento. Pues regresa la luz y mira que somos luz. Y que esta no desaparece. No tenemos que buscarla. Es imposible buscar la luz. Es decir, al principio es útil volver la mente a la escena en que estamos buscándola. Porque la mente tiende a salirse. Por eso es que vamos con un propósito. Y el propósito toma la vía que es. Y no está yendo afuera al mundo y dice, ven de vuelta conmigo. Mira que apagaste la luz y quédate conmigo. Pregúntame. Esta es la negación. Muéstrame la negación. Él está ofreciendo su rapidez porque tú puedes meditar mucho en la luz. Y surgirán muchas cosas y muchos descubrimientos habrán en esto. Tú puedes ver, tú puedes meditar un largo tiempo en la luz. Y luego muchas cosas estarán llegando a la conciencia. Y estarás aún en el juego del samsara. Tengo momentos de luz. Y luego me siento como el mundo. Y empiezo de nuevo. Porque estos deseos cubren el despertar. Y no han salido para ser vistos directamente. Y dice, déjame mostrarte cuán rápido tú te puedes mover a través de esto. Pero quédate conmigo. O quédate conmigo. Pregúntame. Pregúntame. Yo te muestro dónde es. La única cosa que el ego está haciendo es mostrándonos lo que no es nada. Y entonces nosotros negamos esa ayuda desde la luz interior. Ponemos los frenos en nuestra propia claridad. En nuestra propia tranquilidad. No como una persona. Estamos dejando ir a la persona. Entonces esto expresa la divinidad. En lugar de alguna idea. Solo expresamos, ok, esto es todo lo que es. La luz no sufre por lo que pasa. El ego dice, oh, eso suena terrible. Eso es crucifixión. Eso es lo que dice el ego. Pero ahora podemos ver que la luz no sabe nada. Y lo está haciendo todo. No tiene límites en nuestra naturaleza divina. ¿Quiénes somos? No más engaños. No más engaños. Ok, lo intentaré conmigo. Es divertido. Puede ser divertido. Dices... Dices, ok, Jesús, tengamos una feliz conversación. Ok, muéstrame ahora. Y esto es mucho más abierto. Esta es la experiencia de estar mucho más abierto. Está bien, Jesús. Y cuando quiero salir de esto, Él dice, ok. Pero se ríe porque Él confía en la parte de nosotros que sabe. Que sabe que está en nuestro más alto interés. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Esto es futuro. Siempre sintiendo ser herido. Esta es la autocreación de la experiencia, del deseo de tener una experiencia de crucifixión. Podemos preguntar en la Divina Luz, ¿el cuerpo desea tener una experiencia de una posibilidad de ser crucificado? Y Él lo esconde. Porque pone una foto de la crucifixión colgando una cruz. Entonces la crucifixión está ocurriendo en este momento del sueño. El sueño que vivimos de ser autocrucificados. Y verás en la idea de hoy, la luz de la resurrección, refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte, hasta los de liberación y vida. Pensamientos de liberación y vida. Pensamientos de Dios. Totalidad. Unidad. Felicidad. Dicha. Celebración. Solo no razón. Felicidad sin razón. Justo la luz divina del ser infinito. ¿Está buscando algo por felicidad? ¿O es felicidad en nuestra directa experiencia como seres de luz? La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Perfecta libertad. Podemos preguntar, Jesús, ¿por qué abandonar la idea de que todo el mundo acepte este pensamiento por hoy? ¿Qué poderoso es esto? Pregunta la luz. ¿Qué tan poderoso es aceptar y honrar este pensamiento del día, de que solo yo puedo crucificarme a mí mismo? Escuchando la respuesta. Infinito. Él dice, tú verás cada cosa que te he prometido que es verdad, excepto este pensamiento. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. Esto desvanece todas las cosas pesadas. La luz es pesada, infinita luz. ¿Es esta pesada? Ahí está la luz. A medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno, no necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente, por la gracia de Dios, en un solo instante. Esta es la pregunta, Jesús. Muéstrame algún deseo de no aceptar este instante. Algo debajo de mi conciencia. Porque yo veo que la luz está aquí, pero no siempre está aquí en mi conciencia. Hay algo diferente que mi perfecta felicidad, como que no quiero ver, que no quiero este instante por la gracia de Dios. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte te ha clavado a la cruz. Jesús, ¿hay algún deseo de la experiencia donde yo ataco a otros y escapo de mí mismo? Quiero ver esto directamente. Solo admítelo. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. En la luz del ser divino, eso es algo para mirar. ¿Es real el temor a Dios? ¿Puedo encontrar algún temor ahí? Es muy fácil de ver la falsa creación ahí. Si aparece la experiencia de miedo, es deseo. Es el deseo de una experiencia de crucifixión. Veámoslo en la luz divina. ¿Es verdad que el temor aparece como una experiencia deseada? Escucha lo que dice la luz. Jesús dice de nuevo, nada aparece sin tu deseo por esto. ¡Wow! ¡Poderoso! Mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios es real. Por favor, muéstrame algún deseo por la experiencia de temor a Dios. Miremos directamente. Toma esta energía y llévala a la luz. Y mira si hay algún temor que pueda verse en la luz. Aquí incluimos la entera falsa creación en la luz. Toda ella. Justo ahora. Eso es. Eso es toda la falsa creación. Él dice, esta es la pequeña voluntad, siendo llevada por el poder del ser infinito, justo ahí. ¿Y qué es esto siendo el infierno? La creencia en el temor a Dios. Podemos preguntarle a la luz del ser divino. ¿Es una creencia que el temor de Dios es el infierno? Esto es el infierno, tu pensamiento, la falsa creación. El temor a Dios, algo como, ten cuidado justo ahora. Tengo la voluntad de ver que estoy completamente equivocada acerca del temor a Dios. Incluso si decimos no, podemos decir no internamente, podemos escuchar, no te venzas. Por lo menos lo vemos. Jesús, muéstrame cualquier deseo de experimentar el temor a Dios. Y entrégalo a la luz. Y mira, si el miedo, terror, horror, pueden coexistir con la luz. Esto es todo lo que Él quiere mostrarnos. Indignidad. El deseo por la experiencia de indignidad. ¿Puede esto coexistir con la luz infinita? ¿Queremos este pensamiento del deseo de la experiencia de la indignidad? Esto es un gran sistema de borrado, justo ahora. Esta es la velocidad de la corrección. Pensamiento y luz. Y mira qué queda. ¿Queda el pensamiento de miedo? ¿O es solo la luz la que permanece? ¿Quién que en su corazón no tuviese miedo del infierno, podría creer que su Padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de Él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo? Ok, Jesús, muéstrame. Creer que su Padre es su enemigo mortal. Jesús, muéstrame algún deseo de que mi Padre es mi enemigo mortal. Esto lo hace muy fácil de hacer directamente. Esto es un poco de millón de años de limpiar bien los armarios. Si esta creencia está ahí, despertarse era como un paseo por el infierno. Se encuentra separado de Él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo. Esta es nuestra creencia. Ok, Jesús, muéstrame en la luz del ser divino. Sé algún pensamiento que mi Padre, luz infinita, oblitera, anula el universo. No importa que experimentemos terror, es el miedo a nuestro Padre que oblitera el universo debajo de nuestro nivel de conciencia que se manifiesta, y luego vamos a experimentar terror. Y luego vamos a experimentar terror. Es muy bueno de mirar directamente. ¿Cómo no vamos a experimentar el infierno con esta creencia debajo? Todo el amor a mis hermanos, todo el amor a mis hermanos. Esto es porque somos muy poderosos juntos. El ego no puede sostener su falta de contenido. Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre. ¿Hay algún deseo de la experiencia de atacar a otro y yo quedar libre? Esto es la creencia en la salvación que descansa en el ataque. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad. Como un deseo de querer despertar y por debajo de otro deseo que no me deja. Este deseo se manifiesta en experiencia directa. Y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Esto es lo que necesitamos, querer que se nos muestre todo esto. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. En la luz del ser infinito, Jesús, ¿hay algún deseo por la experiencia de represalias o temor de las represalias de Dios? Jesús, ponlo en la luz. ¿Puede la retaliación sobrevivir? ¿Puede la retaliación sobrevivir? ¿Ella existe? Míralo directamente en la luz. No encuentro nada. Jesús, ¿hay algo más que debamos mirar sobre el deseo de represalias por Dios? Y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Él apunta la responsabilidad para aceptar la corrección. Esto es lo que el ego hace, bloquear el reconocimiento. Esto es autoimpuesto. Desde ahí podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. ¿Hay algún deseo de ir a la distancia con eso? Voy a poner eso en la luz, Margie. Voy a ver si eso se muestra ahí. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer, presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. Esto está súper cargado para ir directo al cielo. A partir de aquí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te puede hacer daño, Jesús, ¿hay algún deseo bajo mi conciencia de negar que son mis pensamientos los que me hacen daño? Ponlo en la luz del ser divino. El temor a Dios no podrá sino desaparecer. Esto tiene que desaparecer. En la luz del ser divino, podemos ver que en el reconocimiento de que únicamente podemos herirnos a nosotros mismos con nuestros pensamientos y nos apropiamos de esto totalmente. Que mis propios pensamientos, ver esta experiencia deseada y generada de temer a Dios. Pon todo esto en la luz y así verás claramente. La felicidad de aceptar que nos crucificamos a nosotros mismos es realmente feliz de verlo en lugar de, yo no quiero ver esto, que yo estoy haciendo la crucifixión. Esta completa aceptación de esto es todo el poder obtenido. En la honestidad de Dios digo, yo acepto que me estoy crucificando a mí mismo. Esto es poderoso. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Ves que ese es el colapso del miedo. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que Él nunca abandonó. El colapso de la negación de la divinidad El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios, que la proyección oculta atrás de sí. Lo que más favor te da es la salvación. Preguntemos a Jesús. El miedo es la negación a la que más tememos. Esto es el poder, mirar directo a lo que más tenemos. En la luz del ser divino podemos mirar directamente adentro para saber lo que más tememos de la salvación. ¿Es esto verdad? Y solo mirar esto directo. Deja que la luz... Deja que la luz... La luz tiene el poder de llevarme directo al temor de la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Miremos este terror a través de la luz. El terror es la experiencia del deseo por la experiencia de la completa impotencia. El terror es la experiencia del deseo por la experiencia de la completa impotencia. Como hemos creado el terror, podemos incluso tomar un poquito del deseo por el terror y ponerlo en la luz y colapsarlo. Así de poderosas son nuestras mentes. Entonces, di terror en cualquier lugar en donde existas en la conciencia. Te invito a salir. Entonces, hazlo ahora. Solo ponlo en la luz y mira cuánto dura el terror en la luz del ser infinito. y ver cuán poderosas son nuestras mentes. En la luz del ser divino, el terror existe. El terror puede colapsar inmediatamente. La luz divina dice, oh, tienes que tener este terror. Aquí va. Aquí va. todas experiencias deseadas. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes. En la luz del ser divino, ¿es posible el miedo? ¿Es miedo a nosotros mismos? Este es un camino directo. Tengo miedo de mí mismo. La mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que este podía devolverse desde afuera. Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin puede acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación pues el temor a Dios ha desaparecido. ¡Gracias! 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 No obstante, en este mismo instante es el momento en que llega la salvación pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor llamándolo Padre y a ti mismo su Hijo. Reza para que ese instante llegue pronto hoy mismo. En la luz del ser divino podemos escuchar esta respuesta hoy. la luz dice no, no puedes despertar hoy. La luz está aquí y pareciera que el tiempo de hoy es para algún tipo de energías que pretenden decir no a nosotros mismos. La luz está aquí invitándonos. reza para que ese instante llegue pronto hoy mismo. Ok, Jesús, danos el poder ya. No esperar más. No esperar más, no retrasar. Él dice, tú lo pides, lo demandas. es como una droga, una droga de felicidad. Tú lo demandas. El ego no lo demanda, es diferente. Está dentro de nuestro mando como seres divinos. porque este comando está alineado con la voluntad de Dios. Perfecta paz. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Esto es misericordia, ver que lo hice todo. En la luz del ser divino es misericordioso mirar que lo hice. Cuán benévola y misericordiosa. Acógela gustosamente como debieras, pues es tu liberación, es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procederá de ti. Somos nuestros propios salvadores. En la luz del ser divino y en la honestidad de Dios, ¿somos los salvadores de nosotros mismos? Escuche, sí. Esto es muy divertido. Gracias, Jesús, y gracias, mi hermano, por ver dónde está mi responsabilidad. La lección de hoy es ver dónde está mi responsabilidad, de estar crucificándome a mí mismo. no quiero mi felicidad, yo quiero crucificarme a mí mismo, Jesús. Y a pesar de eso, mirar cuán inocentes somos. Es misericordioso vernos inocentes en lugar de crucificarnos a nosotros mismos. todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Quiero ver esto, Jesús, mas si perdono se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. santo curso. Gracias, Jesús. Gracias, mis santos hermanos, por esta directa mirada de crucificarme a mí mismo y ver toda la felicidad del cielo. Que no hay un Dios a quien temer. Es falsa creación estar temerosos de nosotros mismos. Esto es felicidad. Amén. 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 Gracias por ver el video